Gonzalo Escobar, termina el partido, primera ronda. ¿Tú sensaciones de este duelo, Gonzalo? Sensación amarga, seguro. Todos estos días desde que llegamos, creo que hicimos lo mejor para preparar este partido. Tal vez estamos demasiado positivos, yo creo. Por lo menos en lo personal, no manejé las emociones de la mejor manera. Quería ganar demasiado. Igual ellos estaban sueltos y jugaron mucho mejor que nosotros. En este momento creo que eso es lo que siento, pero seguramente hay que ver qué es lo que se puede sacar del partido y ya desde mañana empezar a ver cómo podemos mejorar esa parte. Porque creo que hoy, tal vez, toda esa acumulación de cosas que pensábamos que podrían pasar no nos jugó una buena partida. Como que impusieron los italianos su juego, su potencia, pocas chances de quebrar, de alcanzarlos. Y el tenis suyo, Gonzalo y Ariel, como que no encontraron, no se impuso en muchos pasajes del partido. Sí, definitivamente el tenis de ellos se impuso desde el principio. Lo sabíamos. Querían pelotear, jugar cruzados. No hacían jugadas, pero bueno. No estuvimos bien. Yo creo que volvimos bien, pero a partir de ahí, en la segunda bola, cuando recibíamos y cuando sacábamos, simplemente ellos se plantaron mejor. Eso fue todo, yo creo. Pero para eso, creo que tal vez faltó. Pensábamos que con la devolución en juego, tal vez podríamos, no sé, manejar el juego, pero no fue así. Fue mucho peloteo, devolución del globo de ellos, después peloteo y no aguantamos. Bueno, mirar la página, Gonzalo, la cuarta semana de ensueños para ti, para Ariel, Córdoba, Buenos Aires, Río y ahora Santiago y Chile ATPO 50, la cuarta semana. ¿Cómo va a afrontar aquello? Sí, sigue siendo todo una nueva experiencia. El año pasado, Challengers, ahí como lo dije la vez pasada, y queda un torneo todavía. Por ahora, yo creo que va a ser difícil esta noche pasar la página, pero ya mañana voy a estar seguro viendo cómo mejorar.